Pues bien, estamos aquí en un video porque ha salido el capítulo 3 de APRP Chapters, que la verdad es como que LOL, porque yo pensé que iban a ser solo 2, o sea, en el 2 era como el final. Me acuerdo que jugamos este, y luego jugamos este que fue como imposible, no sé ni cómo lo pasé, y ahora tenemos este, que pues parece ser de Navidad, aunque ya ni es Navidad, pero bueno. Pues ok, tenemos cinemática, y ese somos nosotros, ¿no? Roger, es un nuevo personaje, ya no estamos nosotros, nuestro avatar, ¿no? Ok. Tutorial. Y todo está en ñ. Ok, no entendí nada del tutorial, pero, a ver, estamos en una habitación, necesito, necesito una llave para poder salir. Y la llave creo que la tomé, y aquí hay una pistola. Ok, creo que no debería haber hecho eso, y bueno, creo que ya podemos salir, ¿no? Ya tomé la llave. ¿Qué pasó? Ah, cinemática. ¿Lol? ¿Qué onda? ¿Qué era eso? ¿Tiene voz? Y también este neñe. Oh, Dios, qué épico. ¿Y qué? ¿Ya empezamos? Ok. Ah, me ataca. Acaba de romper una caja, y esa caja no sé qué me dio. Me está tirando cosas. No lo entiendo. Oh, no, ¿qué es eso? ¿Y para dónde tengo que ir, o qué tengo que hacer? Ok. Aquí hay otra de estas cosas. Creo que son balas. ¿Y balas para qué? ¿Le tengo que disparar? Ok, me está persiguiendo. Ok, me está persiguiendo junto a esas cosas. Y sale una barra de vida. Creo que es como un boss fight. Si es un boss fight, es que esto es increíble, Dios. Esto es realmente un boss fight. Así debería haber sido el capítulo 12 del Piggy normal. Es un boss fight en Piggy. No, es un boss fight. Hay que disparar a esto. Pero no entiendo cómo le ataco. Con las balas. No creo que sea tan sencillo. En el tutorial decía que no servían las balas contra el pibe este. Ok, ya he roto eso y no sé para qué sirve, pero... Ahí está. Por lo que veo, si aprietas las balas, no las tomas. Tienes que pasar por encima. Sí. Ok. ¿Y el botón de correr? ¿Cómo que corre? Pero no corre nada al mismo tiempo. Es como muy raro. Ok, pasamos por aquí. Aunque, bueno, no creo que necesite correr. Porque, de todos modos, el bote es bastante lento. Pero, ¿y aquí qué hay? No veo nada. Y por aquí no me puedo ir. Entonces tengo que ir por la otra puerta. Que espero que se pueda abrir. Ok, sí se puede abrir. Ok, ¿y ahora qué? ¿A buscar balas? ¿Pero para qué? Tipo, ¿cómo le quito vida? Me deja trampas y todo. Ok, ahí estás. A ver, voy a probar con dispararle. Ok, no, no funcionó eso. Ok, sigo sin saber qué hacer. Lo bueno es que no hay tiempo. Tomamos esto, aunque no sé para qué es. ¿Y quién es este acá? Comprar amo. Ok, ¿se pueden comprar balas? Pero no sé con qué. No alcancé a ver por qué. No me deja ver porque me sigue este coso. ¿No hay alguna manera de perderlo? Ok, no puedo. Ok, sí. Creo que compré amo. Creo que se compra con las piedras, ¿no? ¿Y ahora? No, no le pasa nada. Pero entonces, ¿cómo lo ataco? Ok, tal vez tenga que ir a romper lo otro. Y no sé, tal vez me desbloquee algo o algo así. ¿Y dónde pones esto? Y no, no creo que eso haya hecho nada. Y el mapa es muy abierto, entonces como que... No sé hacia dónde ir realmente. No entiendo. Solo sé que puedo tomar unas piedras. Y eso me sirve para comprar. Ok, creo que le di. Pero no le bajé vida. Pues... A ver. ¿Qué sería lo que tengo que hacer? ¿Vamos a comprar más amo por si acaso? Es que no sé. Solo está atacando él. No puedo pasar por aquí. Y, bien. Tomamos esto porque esto es importante. No sirve para comprar. Y aquí adentro... No había nada. Esto necesita como... Unas tijeras. Pero... No las veo. Porque aparte que no veo ningún ítem. Aparte de esta llave. Pero no veo tampoco dónde usar esa llave. Entonces no la tomo. A ver. Última vez. Ah, ok. Pega. Si le disparo me pega. Entonces. A ver. Voy a ver qué hacer. Varias bromas malas después. Ok, creo que lo tengo. Hay una caja que es la única que es distinta a las demás. Que es esta roja. Que dice TNT. Entonces. Tengo que dispararle. Ok, no. Así no era. Bueno. Pero el caso. Tengo que dispararle. Y creo que ahí él me va a pegar. Y entonces le va a pegar a la caja. Y va a explotar. Esa es mi idea. A ver si resulta. Así que. Tenemos que hacer que nos siga. ¿Podemos pasar por aquí? No, no creo. A ver. Vengo por aquí. Me tiene que seguir porque ya está atacando. No. La caja no se puede romper. Ahora. Ok, ya. Funcionó. Funcionó. Ok, ok. Y ahora se fue hasta allá. Creo que tengo que buscar las cajas con TNT. Ok, parece que no hay más cajas. Pero lo que sí hay es una llave verde. Así que por fin esto va a ser como Piggy. Porque. O sea, está bien el boss fight. Pero. Algo que representa a Piggy. Son tener llaves y puertas. Mientras que un bot te viene persiguiendo. Ok, abrimos esto. Y creo que esa cosa me va a matar. Y aquí tenemos una llave azul. Ok. ¿Y esto para qué es? Soy invisible. Ok, pues la llave azul es para esta casa de aquí. Abrimos. Ok. Y por aquí podemos subir. Ah, y por ahí se usa la llave amarilla. Ok. Y por aquí arriba. Más cajas. Ok. Creo que voy a ir a buscar la llave amarilla. Ya, ¿no? Uh, miren todo esto. Ok, me atrapó la trampa. Pero de todos modos, el bot ni siquiera está cerca. Ok. Muchas. Muchas. Mucho dinero. Ok. Tomamos todo esto y voy a encontrar. Con esto serían un montón de balas. Ok, perfecto. Ok, por aquí hay camino. Y creo que el bot puede subir hasta aquí. Sí, miren, está subiendo. Y aquí encontré otra caja de dinamita. Así que hay que hacerlo primero. Lo que hicimos con la pelota. Disparar. Y ahora le tiene que pegar a la caja. No le pegó a la caja. Perfecto. Entonces. Ok, tengo que venir aquí y dispararle de nuevo. Pero. ¿Por qué se sube encima de la caja? Tienes que pegarle a la caja. Ay, no. Ok. Ok. Ahora sí. La tercera es la vencida. A ver si le pega a la caja. Por fin. Ok, sí. Salió. No sé cuántos golpes sean. Pero. Bueno. Ok, ahora sí tomamos la llama amarilla. Y voy a abrir esto. A ver qué misterios guarda. Una dinamita. Mi personaje acaba de hablar. No sabía que podía hablar. Ok, ahora la gran pregunta es. ¿Dónde pongo la dinamita? Porque. Por aquí ya no hay más cajas. Y no puedo hacer que golpee la dinamita. Pero la que yo tengo. No lo sé. Ok, aquí vamos a hacerle. Las esquivaditas. Más épicas. Es que soy muy cruel. Ok, tengo esta cosa que corta el césped. O lo que sea que sea esto. Así que. A ver. ¿Qué me da? Me dio un amo. Pero no me dan algo importante. O solo me dan ítems. Otra dinamita. Y me están dando cosas como para curarme. Pero. Ya tengo la vida al máximo. Ay, no, olvídalo. ¿Puede entrar? ¿Puede entrar? No sé, yo me voy. No paso. Bueno, por aquí entonces. Y entonces ahora qué. Voy a recoger estas piedras. Para ver si puedo comprar después. Ok. Y una llave azul que ya lo utilicé. Pero, ¿a dónde se supone que tengo que ir? Ahí está el coso. Ok, creo que lo tengo. Le pongo la dinamita. Y esto lo hace explotar. Sí, funcionó. Qué buena mecánica. Dios, lo que me costó averiguar cómo hacer eso. Ok, lo que tengo que hacer. Ok, tengo que encontrar otra dinamita. Y cuando encuentre la dinamita, pues les muestro. Ok, ahora tengo una dinamita. Y el bot me está persiguiendo. Y eso es malo. No puede suceder. Ok, el bot se queda ahí. Y lo disparo de lejos. No puede ser de cerca. Y ahora se supone que va a dar un super salto. Y va a caer aquí encima. Y va a romper todo. Y ahora le ponemos la dinamita. Y esto funciona. Qué buena mecánica. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué pasó? Cinemática. Ok. Se enojó, parece. Sí, sí, parece que se enojó el boss. Ok, tiene fase 2. Lol. Un jefe, pero tiene fase 2. ¿Y qué es eso? ¿Qué viene ahí? ¿Qué anda con estos bots? ¿En serio? Son muy extraños. ¿Y qué hay que hacer? Ahora me tira como unos rayitos. ¿Y qué hay que hacer? Está como aquí, en este hielo. Tengo que romper el hielo, tal vez. ¿Con balas? No lo sé. Está allá. Y creo que si este me atrapa, va a hacer un jumpscare y me voy a morir, ¿no? ¡Uh, miren eso! Una caja de dinamita. Le tengo que disparar. Y justo se mueve. No puede ser. Ok. ¡Listo! ¿Eso fue? Eso fue, parece. ¡Sí! ¡Lo tenemos! Le ganamos a Krampus. Épico. ¡Uy! Ese es el fantasmita del... Del chapter 2. ¿Qué le está haciendo? Como que le quitó la energía, algo así. Y ahora se desarma. Le ganamos. ¿Qué pro? ¿Qué pro? Este ha sido... Creo que mi capítulo favorito de los de APRP. ¡Victoria! ¡Ganamos! Muy bien. Ahora hemos desbloqueado skins en el roleplay. Y es la hora de probar las skins. Aquí hay un montón de gente. Ok. Se supone que están aquí, ¿no? ¿O están en Bug 2? No, están aquí. En skins de Batch. Se supone que deben estar aquí. Ok. Creo que me las pasé. No sé. Está como muy lagueado porque hay mucha gente. Aquí está Krampus. Frozen, Koprof y Elf. ¡Qué nombre! Bueno. Nos ponemos a Krampus. Dios, es muy alto. Creo que es más alto que tío. Y en este mapa hay mucha gente. Voy a... Creo que voy a ir a otro capítulo, ¿no? Ah, no. Miren. Mejor... Voy a ir al roleplay de acá. Este, ¿no? No, también el mapa es muy chico. Ah, no. Olvídenlo. Acá ahí sí hay un mapa abierto. Y aquí nos podemos mover. Y no hay tanta gente. Ok, es momento de ver las animaciones. Vamos a ver cómo está stuneado. Ok, así. Es como la pose de la cinemática final. Y ahora vamos a ver el jumpscare. Porque no sé si tienen... Ok. ¿Qué fue eso? Yo nunca vi el jumpscare en el juego. Ok, creo que cuando se gira es la cámara del jugador. En plan, como si lo estuviera asustando. Creo que eso es. Bien, otras skins son como el ayudante de Krampus, que eran los cosas que invocaba. Que son estos. Que ni siquiera aparecen personajes de Piggy. Pero bueno. Ese es su jumpscare. Y su stun. Y aquí tenemos al elfo. Que me interesa su jumpscare porque no lo vi. Ok. Ese es su jumpscare. Pues bien, si les ha gustado el video, pueden dejar su like y suscribirse. Y bye. No se olviden de suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!